Mañana sábado la provincia amanecerá con cielos nubosos y, según pase el día, irán aumentando a cubiertos. Habrá probabilidad de precipitaciones débiles dispersas y también de brumas y bancos de niebla matinares. Las temperaturas descenderán respecto a días anteriores. La sensación térmica bajará y será notable. Las máximas oscilarán entre los 9 y los 11 grados y las mínimas, algo inferiores en el noroeste, no pasarán de los 2 grados, como vemos en el mapa. Los vientos soplarán flojos del suroeste, pero irán en aumento en el norte y en el noreste. En el sur de la provincia, situación similar. El mercurio no pasará de los 11 grados en localidades como Tordesillas. Las máximas serán de 10 grados en otros municipios, como Medina del Campo o Rueda. Las mínimas, al igual que en el este, no superarán los 2 grados. Es el caso del Carpio o Alaejos. De cara a los próximos días, la temperatura máxima se mantendrá prácticamente los mismos valores y la mínima subirá ligeramente.